Se encuentra ya listo para que empiece esta sensacional lucha. ¿Cuál será el primer hombre que veremos por parte de los técnicos? Quizás Atlantis enfrentarse a Emilio Charles, pero solo bastarán unos segundos para que suene la ocarina. Y aquí está Marqués, todo listo para que dé principio la primera caída. Así hubo un cambio también de última hora. Ciclón Ramírez dejó su lugar a Atlantis. Sí, es que el luchador tiene que estar constantemente arriba del reino. Ahí tiene usted los enmascarados, el misterio, Atlantis, Blue Demon, Huracán. Esa máscara que se hereda de padres a hijos. Emilio Charles aplicando el candado, pero no por mucho tiempo. Reviven la cruceta. Vemos al doctor Morales que está ya perfectamente colocado en ringside. Adelante doctor Morales. Gracias Marqués de Querétaro. Pues bueno, Emilio Charles le está dando la bienvenida a este huracán Ramírez, que con mucho acierto mi querido Marqués, has mencionado de lo que es la leyenda, de lo que es la tradición, de lo que es la obligación de continuar con esa legión de talento, de admiradores y de seguidores de Huracán Ramírez. Por su parte, Emilio Charles, también poseedor de una gran dinastía, de una gran prosapia y de excepcionales antecedentes luchísticos. Esto es muy importante. Aquí tienen ustedes a Emilio Charles, su padre, el creador. Quiero decirle a usted que la rana es la creación de su padre. Y el huracán Ramírez es el creador de la huracarrana. La huracarrana siempre será dando el pecho al pecho del rival. La rana tradicional será dando la espalda al pecho del rival. Así es como están las cosas. Así es como están las cosas. Mientras tanto, no pierdan ustedes de vista a este luchador de amarillo con negro. Este luchador que es Pierrot. No lo pierdan ustedes de vista. Y regresamos con el huracán Ramírez. Eso enconado rival. Campeón mundial de los pesos semicompletos de la República Mexicana. Porque hay que recordar que el campeón mundial, el campeón intercontinental de peso medio es Atlantis. Título que le ganara en Guadalajara al extraordinario Máscara año 2000. Y que Máscara año 2000 a su vez se lo ganara al destacado y extraordinario luchador guatemalteco Astro de Oro. Que recién tuvo una campaña enorme, lástima, que haya perdido ese campeonato intercontinental frente a Máscara año 2000. Y este a su vez lo haya perdido frente a este Atlantis. ¡Ahí, Pirata Morgan! ¡No hay que perderlo de vista! ¡El talento! ¡La alegría! ¡La iniciativa del brillante Pirata Morgan! ¡De lo mejor que hemos tenido! ¡Excampeón nacional de los pesos completos! ¡Excampeón mundial de los pesos semiconpletos versión NWA! Y hoy por hoy el luchador más importante de la República Mexicana. El único que tira un mortal en menos de un metro. Y este lance lo hizo famoso. Lo hizo enorme. El enmascarado de plata. Por otro lado vale la pena establecer. Ahí está cargando. Está aplicando martillo. Y ahora palanca al brazo izquierdo. También ahí está aplicando martillo. El martillo siempre será llevando la articulación. El martillo siempre se da en las muñecas. En otro lado no opera. Y es doblando un poco las manos. Y ahora Atlantis. Estamos viendo a dos de los mejores luchadores de nuestro país. Atlantis nacido en Guadalajara, Jalisco. Un hombre que tomó la profesión de luchador porque dice que nació para ello. Y por eso es extraordinario. No hay que perder de vista a este demonijo. Es un hombre que tiene un futuro. Imagínese usted. Tan amplio como el orbe. Pirata Morgan en la proyección. La pasada de frente. Este pirata Morgan así maneja al campeón intercontinental. Esto se llama la alita. Esto se llama candado al cuello para que aparezca. La boráquine de San Luis Potosí. Emilio Charles. No ha entrado en circulación en circulación Perfierrot. Dirían en Brasil. No ha entrado en circulación. en portugués. No ha entrado en portugués. Una lengua pero de las más bellas del mundo. Un idioma dulce. Extraordinario. Como lo es el público que nos sigue semana a semana a través de Galavisión. En esto que son las súper tardes a través de Galavisión. Es un placer saludarlos todos los domingos a partir de las seis de la tarde y presentarles lo mejor de la lucha libre de nuestro país. El derribe sobre Demon. Esto se llama candado volado. Y este es Pierrot. Ha mejorado enormidad es Pierrot. Un luchador que el año pasado vino a demostrar que por eso es sensacional. Y vuelve a castigar de esta manera a Demon. Un hijo poseedor de una gran tradición. Aquí de los seis luchadores de los seis luchadores que existen tres son dueños de un compromiso enorme. Emilio Charles, Demon y Huracán deben de continuar la tradición. El candado volado sobre Pierrot y ahora le contestan de la misma forma. le contestan de la misma forma. Muy enojado está Emilio Charles y va por él. Va por él y aquí estamos y aquí estamos apreciando como abajo de la plataforma están caldeados los ánimos porque es una primera caída extraordinaria. Seis auténticas figuras de la lucha libre de nuestro país. Y vean cómo está aplicando el tackle. ¡Vean esto que es hermoso! Por eso Emilio Charles es sensacional. Se proyectó en la flecha. Se proyectó en la flecha. ¡Emilio Hice! Por eso Pirata Morgan es chispeante. Por eso Pirata Morgan es estupendo. ¡Ah, vean que hermoso! la gente así está reconociendo a Atlantis su genio. Por el otro lado podemos apreciar por ahí. ¡Ah, qué hermoso giro! Esta es la clásica huracarrana. Esta es la huracarrana siempre dando al pecho al pecho del rival. Estamos en tu comentario Andrés Maroña. Así es doctor Alfonso Morales sensacional. Resultó ya la primera caída que llegó a su fin. sigue luciendo este Atlantis en lo que fue la primera caída y aquí le están levantando la mano el gran Davis a Huracán Ramírez después de haber ejecutado a la perfección como tú lo describiste doctor esa huracarrana que es un poema de no ejecutarse bien puede ser de letales consecuencias así de ese tamaño. Aquí está el momento exactamente que bien la aplicó Huracán Ramírez alcanzó a salir antes de que cayera el cuerpo del Pierrot y esto estaba poniendo el fin en la primera caída. Aquí Blue Demon Junior solamente recostaba sobre Emilio Charles y el pirata ya no regresaba y de esta forma se estaba terminando la primera caída. Vaya que tuvieron que luchar y mucho estos técnicos para conseguir la primera caída. No cabe duda que cuando se ve anunciado en las marquesinas de cualquier arena de México o del extranjero el nombre de Atlantis hay un lleno seguro. Y aquí ya está sonando el silbato y nos vamos a las acciones de la segunda caída. Aquí viene Emilio Charles que ha subido como la espuma. Aquí ya está golpeando Atlantis y esto ya se volvió un duelo. Atlantis y Emilio Charles hay que recordar que este Emilio Charles Junior dejó a la tercia de los destructores a Vulcano y Tony Arce para ir hacia otros horizontes y lo ha logrado pero ven ustedes aquí la proyección de Atlantis la rapidez es estupendo este Atlantis se incorpora aquí está el codazo sobre Pierrot bien hecho y hace que se equivoque ahora a ver qué hace con el pirata y también provoca que se equivoque y solamente él está haciendo todo Reguileta y Quebradora lo vuelve a hacer y lo repite ahora con Emilio Charles ahora con el pirata a los tres se lo llevó quiere hacerlo con el Davis y el Davis sale con cuerda y no se hacen esperar las palmas no cabe duda que uno de los mejores luchadores mexicanos es este genio Atlantis mientras tanto está contando en la otra esquina el güero Rangel los 20 segundos de no subir en 20 segundos esta segunda caída habrá terminado no creemos que pase eso las quebradoras fueron bien aplicadas pero ya está haciendo su aparición Emilio Charles otro luchador que va hacia arriba es este enmascarado Blue Demon el hijo del gran Manotas una leyenda viviente y aquí tendrá que demostrar este Emilio Charles el porqué es campeón en su división la cegadora bien aplicada por parte de Blue Demon y ahora viene Huracán Huracán Ramírez a enfrentarse al pirata Morgan este pirata el bucanero mayor las pinzas bien aplicadas y aquí el reguilete también magníficamente aplicado por Huracán Ramírez bien y la gente responde que importante cuando hay la contestación del público esa comunicación del luchador del público aquí se está equivocando Atlantis en las patadas voladoras pero lo lleva rápidamente a una esquina la reacción de Pierrot aquí se distrae Pierrot y aquí la guila viene el vuelo de la segunda cuerda con patadas voladoras bien conectadas y es suficiente para que de esta forma Pierrot esté abandonando el cuadrilátero la gente muy metida en la lucha ovacionando todo lo que realizan los técnicos estamos seguros que no tardará en venir la reacción de los rudos por lo pronto está intentándolo este Emilio Charles y simplemente les decíamos que viene la reacción y aquí es cuando ya aprovechan más de un rudo para venir y así solamente pueden hacer sus fechorías lo pidió Emilio Charles rápidamente nos hizo derrogar el Pirata Morgan y le cayó encima al Demonio Azul aquí son tres contra uno ¿qué se puede hacer así? es uno es uno y esto lo aprovecha rápidamente Pirata Morgan primero para castigar Atlantis después va sobre Huracán y el castigo arriba del cuadrilátero está contra Blue Demon Junior Pierrot es el que descarga toda su furia esto se volvió de color oscuro de color negro los negros rápidamente se apoderaron en esta segunda caída cuestión de segundos rápidamente un descuido de Blue Demon Junior le ha dado la vuelta a la tortilla y aquí tendrán que ir pensando ya los técnicos porque si castigan hacia Atlantis tendrán muchas dificultades en la tercera caída obviamente falta mucho aquí el crush bien aplicado por este Emilio Charly está muy hecho y aquí va a volar el Pirata Morgan el Pirata Morgan pese a que es rudo es querido en muchas arenas por su gran profesionalismo por su trabajo es un hombre de sacrificio y un hombre que va a todas este Pirata Morgan y en verdad aquí tenemos un acercamiento del Pirata Morgan en verdad a este hombre el Bucanero Mayor le falta el ojo derecho fue producto de un lance desafortunado hace ya varios años que le costó un ojo a eso están expuestos los luchadores por algo la lucha libre de México es la mejor del mundo aquí es donde se vienen a forjar luchadores de Estados Unidos de Japón de Panamá aquí están proyectando a Huracán y aquí Pirata Morgan está castigando Atlantis aquí es tremendo el castigo este hombre está muy fuerte este Emilio Charles este Emilio Charles llegó a pesar 125 126 kilos ahorita estará en unos 95 pero no tiene un ápice de grasa un hombre que se ha dedicado se ha metido al gimnasio si usted sigue regularmente las transmisiones con nosotros más o menos como Popitecu sin exagerarle a usted se ha cuidado ha entrenado y aquí está la diferencia aquí es castigado ahora a Huracán aquí viene el vuelo de Emilio Charles sensacional y el daño que está ocasionando ahí a Huracán Ramírez esto ya es desalmado aquí ya se pasaron los rudos aquí Emilio diciendo que es el número uno pero con sus marrullerías Atlantis hace más pareja con Liz Mark que con Blue Demon y Huracán Ramírez pero no les cuesta trabajo son tan buenos y además la lucha es muy paralela es la lucha aérea aquí estamos viendo al pirata Morgan ya todo se encuentra listos en unos segundos ya nos iremos a la tercera caída y ya está saliendo lumbre del cuadrilátero aquí está retando aquí está el señor que está retando a Emilio Charles se quitó la corbasa y cuidado Marquez nos vamos a la tercera caída así es la lucha libre en donde está arriba del ring o abajo del ring en la mente de los espectadores y a ustedes ese caballero abuelito seguramente en su casa retando nada menos que a Emilio Charles bueno es que está en favor de los limpios por lo visto Emilio Charles huracán Ramírez en un gran duelo la lucha libre es grandiosa no cabe duda Emilio Charles enfrentándose a la multitud una silueta de fuego la lucha libre en ocasiones es como antorchas que salen del mar nunca se sabe lo que va a pasar culto sin ceremonias fe sin salmo adoración sin plegarias eso es en mi opinión algo de este deporte maravilloso que llena siempre las arenas ¿por qué será? por la atracción por el colorido porque luchador mexicano es el mejor del mundo en pocas palabras el tratamiento sobre Blue Demon el padre que pertenece a la historia inmortal la de a caballo la llave clásica del santo y las patadas que grande está Atlantis en esta caída ahí lo tiene usted la deslucadora contra Emilio Charles y nada menos que un campeón del mundo el porrazo que se da es sensacional pero aquí está el pirata Morgan implacable aquí se mete ahora Huracán Ramírez contra pirata Morgan ay por poco se faulea el solo que va a hacer ahora la catapulta el tirabuzón en la lona pero se metió Pierrot parece que el hombro izquierdo anda mal del pirata vimos por un instante que se golpeaba su hombro derecho este cambio de golpes las patadas voladoras del pequeñito Blue Demon decimos el pequeñito porque recordamos a su padre que fue sensacional el pirata quiere pactar en la lucha libre pues se pierden las fronteras entre la vida y la muerte la fantasía y la realidad como usted puede apreciar entre la locura y la cordura la catapulta contra las cuerdas como el viejecito que perdía toda cordura y estaba retando Emilio Charles en la lona pero viene Pierrot ahora la lucha libre todo es dislocación dislocación espacial y temporal que vuelo tan fabuloso increíble un vuelo extraordinario que puede ser a la sepultura cualquier equivocación todo puede pasar cuando un luchador vuela la catapulta otra vez y por arriba de las cuerdas esto no se va a ver todos los días y un verde parpadeo de cementerios que bárbaro vamos a ver que hace ahora el crotch y a las cuerdas saca la casta Emilio Charles y se va a lanzar seguramente a donde salta un córner suple son saltos salvajes de éxtasis pero a pesar de la entrega Emilio Charles quedó abajo y la gente mire usted las manos sudan los espectadores ya no saben qué hacer los luchadores dan todo arriesgan la vida en cada lance ahí están los vencedores Atlantis Blue Demon Huracán Ramírez compañero Maroña así es Marqués así es Marqués qué forma de terminar esa lucha en forma sensacional no cabe duda que cómo arriesgan la vida los luchadores el vuelo de Atlantis fue suicida sabía que ya nunca se iba a levantar el pirata Morgan y por eso lo estuvo midiendo midiendo en el momento que él creyó oportuno lo hizo todo se tuvo que decidir hasta la tercera caída son luchas tan reñidas que se conocen tanto estos hombres no hay que perder de vista aquí estos momentos porque creo que vale la pena quizá el primer vuelo de Huracán Ramírez en forma sensacional sobre Pierrot sensacional aquí el vuelo que ya también lo ponía en malas condiciones eso iba a ser suficiente y aquí Atlantis se enfrentaba al pirata Morgan le decía ahí voy pero pensábamos que el pirata era el que iba a volar pero todo lo puso en cuenta máxima Atlantis aquí ya lo proyectaba y aquí está el vuelo no perderlo de vista arriba de la tercera cuerda en ningún momento se pasó fue preciso sensacional y además lo pone fuera de combate aquí estamos viendo a Emilio Charles con ese coraje pero aquí rápidamente se recuperaba Blue Demon Jr iba por él a la cuerda y aquí bien lo llevaba en el córner suple que bien lo estaba llevando aquí solamente se recostaba Blue Demon le contaban los tres segundos son de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina por el bando rudo se presenta satánico super halcón y masacre como capitán de su bando super halcón en este otro tenemos al trío formado por el texano Lisma y Rayo de Jalisco Junior como capitán de su bando Lisma bueno aquí está esta sensacional lucha en relevos australianos Rayo de Jalisco Junior el texano y Lisma enfrentándose a masacre satánico y super halcón esto va a estar sensacional ya está el gran Davis como referee acompañado del Güero Rangel todo listo y nos vamos con el doctor Alfonso Morales bien Andrés Maroñas vamos para identificar vamos para que usted vea quienes son los actores esta noche esta tarde de domingo a través de Galavision en lo que es la super lucha hay tres enmascarados el de negro es el que reaparece es el rayo de Jalisco el de la máscara amarilla super halcón el de la máscara azul es el genecillo azul Lisma el hombre de los lances suicidas el hombre de la butarga roja es masacre y el hombre del equipo guinda con botines rojos es el inmenso Daniel López el satánico pero señoras y señores nos vamos a lo que es el arranque de esta primera caída con Andrés Maroñas adelante Andrés gracias doctor Alfonso Morales así es está castigando ya el satánico a Lismar y esto va a estar sensacional ya se empezaron a formar las parejas y ya vemos a Masacre que está castigando a Juan a Juan El Tejano que viene acompañado esta noche por Rayo de Jalisco y por el otro lado ya Superalcón aquí estamos viendo a Superalcón está haciendo lo propio con Rayo de Jalisco Junior ya empezó mal el Rayo de Jalisco Junior hay que recordar que este hombre siempre viene de menos a más para cerrar muy fuerte ya sea en la segunda o en la tercera caída mientras tanto Masacre está castigando aquí al Tejano que rápidamente ya le creció la cabellera pero nada más que se decida Lismar esto empezará a tomar otro color otro matín por lo pronto aquí Superalcón no quiere nada y empieza a castigar a Lismar pero los rudos empiezan a hacer de las suyas ya el satánico empieza a castigar aquí con patadas al genecillo Lismar y aquí ahorita debe estarse preguntando Lismar por qué dejé el bello puerto de Acapulco el ser clavadista en la quebrada por venirme aquí a los costalazos pero es el precio que tiene que pagar un luchador para llegar al estrellato aquí estamos viendo el castigo de Rayo de Jalisco a Superalcón lo prendió bien pero rápidamente reacciona este Superalcón y nuevamente vuelve a dejar abajo al Rayo de Jalisco Junior no les han dado tiempo de acomodarse de entrar en ritmo a los técnicos porque rápidamente aparecen dos entonces esto hace precipitada la acción de los técnicos aquí por ejemplo están tres contra uno quiere venir Rayo de Jalisco Junior ni siquiera llega se queda en medio camino y esto es algo que maneja a la perfección el satánico saber romper el ritmo y aquí empieza a castigar en las cuerdas algo que está prohibido hay cuerdas de por medio así no se puede luchar y así lo está haciendo el satánico la gran fortaleza estamos viendo aquí del Ismar pero que bien lo sujeta satánico uno de los mejores luchadores rudos el más regular aparece mucho en las funciones de aquí de la máxima el máximo escenario de lucha libre en México la arena México ubicada en el corazón del Distrito Federal en la colonia de los doctores una colonia con una tradición inmensa aquí sigue castigando satánico al tejano acompañado por masacre este masacre cuando se decida hacer el mejor tiene todo tiene cuerpo tiene entrega y aquí el David ya está señalando que señala pues la verdad no la entendemos hace movimientos pero no dice nada por lo pronto trae de un lado para otro al geniencillo azul a Lismar aquí si están los tres segundos para Lismar y esto está llegando ya a su fin abucheos para los referis para los rudos la gente de ninguna forma está tranquilo cuando esta arena México registra una super entrada ya lo señalaba el Marqués de Querétaro los boletos se agotaron desde el día de ayer solamente usted encontraba boletos en reventa y para conseguir un boleto que lo vendían a usted en un ojo de la cara estamos en los momentos ya de la repetición aquí satánico y masacre rápidamente ponían fuera de circulación al tejano aquí era lo que señalaba el Davis que se acababa todavía subió Lismar pero ya Lismar se encontraba en malas condiciones aquí solamente era mero trámite mero requisito para terminar la segunda caída aquí los tres segundos y todo ya se encuentra listo para irnos ya a la segunda caída Marqués de Querétaro Pedro el Mago Septim gracias compañero Maroñas aquí se descorre el telón la quebradora aplicada por el tejano el geniecillo azul el rayo de Jalisco ahí está el tejano desbordado aquí tenemos a Lismar no es su estilo de luchar parece pero los rudos son tremendos y tiene que bajar a las cabañas como decía don Juan Tenorio a los palacios subí y a las cabañas bajé la doble Nelson el martillo con bufanda logra aplicar la tijera pero la posición de la pierna no es muy buena de la pierna derecha parece que hay estrangulación directa Lismar que es un luchador muy fino muy especial el de las alas de Mercurio ya están sacando rápidamente al rayo de Jalisco y ahora el suple el suple puede ser un suicidio el toque de espaldas nada a la carga el satánico las patadas voladoras recibiendo contra las cuerdas se proyectaba el satánico el satánico es grande no cabe duda cuando gana cuando pierde siempre siempre da todo en cada función aquí se mete masacre va contra el gran tejano la entrada prodigiosa del Ismar el hombre de las alas de Mercurio la cegadora clásica otra cegadora fabulosamente aplicada él es el hombre que revolucionó la lucha libre como Belmonte en los toros justamente el geniecillo azul y aquí entre el rayo de Jalisco el hombre que suena a mariachis a teconastlis a corridos norteños vean usted en acción a mañanitas a copal y a cera y va por él va por él el super halcón pero que porrazo se da el super halcón es que hay un duelo personal de hace mucho tiempo entre el rayo de Jalisco y el super halcón el refere cuenta vamos a ver quien entra el geniecillo azul no el tejano el tejano contra el satánico la vuelta española completísima muy europea es la vuelta española inventada por Darpin juntamente un gran luchador que en muchos años fue figura en la península ibérica las patadas el hombre que cuando vuela y doblar de campanas que tocan arrebato ríe el mundo y cantan las orquestas cuando vuela el geniecillo azul no es difícil que le veamos un salto salvaje de éxtasis el top en reversa clásico del rayo de Jalisco el tope el toque de espalda ahí va el vuelo fabuloso y tira buzón fuera de combate el satánico está fuera de combate el toque de espaldas olímpico con tijera corta y la segunda caída es para el rayo de Jalisco para Lismar y para el tejano y el público se encuentra feliz en la arena México porque la lucha libre es como aguardiente que quema las entrañas pero se bebe a pesar de todo eso es justamente este gran deporte de la lucha libre ahí levantan la mano del tejano el apoteosis para el rayo de Jalisco Lismar y el tejano adelante compañero Maroñas Marquez vámonos a la repetición de esta segunda caída que están remando contra la corriente el bando de los técnicos aquí en todo su apogeo estos topes bien aplicados en reversa como señala el Marquez que además con mucho daño un grado de dificultad pero aquí el vuelo de Lismar sensacional de esos vuelos limpios que caen para dañar para hacer una plancha sensacional se recuperaba satánico pero no por mucho tiempo aquí está magnífico el lance de Lismar y esto era todo aquí solamente Juan el tejano se dejaba caer se llevaba entre las escuelas a masacre y esto era suficiente se dice rápido solamente la descripción de la segunda caída que están remando contra la corriente el bando de los técnicos aquí en todo su apogeo estos topes bien aplicados en reversa como señala el Marquez que además con mucho daño un grado de dificultad pero aquí el vuelo de Lismar sensacional de esos vuelos limpios que caen para dañar para hacer una plancha sensacional se recuperaba satánico pero no por mucho tiempo aquí está magnífico el lance de Lismar y esto era todo aquí solamente Juan el tejano se dejaba caer se llevaba entre las escuelas a masacre y esto era suficiente se dice rápido solamente la descripción en segundos de lo que fue la segunda caída pero crean ustedes que batallaron todo listo para irnos con las acciones de la tercera caída con el doctor Alfonso Morales le ha metido una derecha Andrés muchas gracias le ha metido una derecha Lismar al satánico y una derecha el rayo de Jalisco a Superalcón que Primo Carnera el famoso Alpe ambulante lo viese envidiar una tercera caída que a ver como no desemboca en una lucha de máscara contra máscara la gente le está diciendo por ahí a Superalcón que se suba y esto se puede convertir en esta tarde de domingo en una noche una tarde apoteósica para el rayo de Jalisco cuando rete en una lucha de máscara contra máscara a Superalcón Superalcón viene de retirar de la lucha libre profesional a un luchador veracruzano llamado Black Market y puede estar en tesitura de perder la tapa frente al rayo de Jalisco continuador de una tradición y vean esto y la gente se mete se mete con Superalcón escucha usted hermano hispano parlante y ya entra el campeón mundial de los pesos semicompletos título que le quitara fabuloso Blondie este fabuloso Blondie que junto con dos luchadores traídos de Georgia uno de ellos el sensacional Rick Patterson y otro de ellos el sensacional Rick Stone son los tres de Georgia y fabuloso Blondie perdió el campeonato mundial frente al inmenso Lisma y esto ya se puso bueno está cortado de la frente está rota la máscara del rayo de Jalisco esto puede desencadenar en una lucha de máscara contra máscara así lo están tratando y la gente se mete con él y vean la cara vean la cara de masacre Radamés Cocó Juan el Tejano ha mejorado enormidades y Radamés Cocó poco a poco se va consolidando ha estado mejorando masacre le metieron unas patadas de canguro a la Fishman el inmenso látigo lagunero hoy por hoy figurón volteando por ahí a Juan el Tejano Danielito López el satánico la cegadora las llaves los lances los nombres las tradiciones vamos a tu comentario Andrés desde las alturas doctor Alfonso Morales esto en verdad no se puede creer solamente porque lo estamos viendo damos crédito pero esta este duelo que ya se trae el Superalcón y el Rayo de Jalisco Junior tendrá que terminar cuando apuesten las máscaras aquí estamos viendo el coraje con el cual el Rayo de Jalisco está quitando la máscara de Superalcón y como lo señalamos doctor esto no tardará mucho aquí nuevamente sigue castigando Rayo de Jalisco a la expectación Juan el Tejano Lismar también solamente apoyando ya los han dejado solos y doctor esto tendrá que terminar como lo señalo muy pronto en una máscara contra máscara mientras tanto aquí el Rayo de Jalisco está yendo hacia adelante el colorido aquí el agente se está metiendo con los luchadores hay que respetarlo esto es la locura Radamés tocó unas patadas por ahí mientras tanto un suple extraordinario y vean como se está incorporando y también ya está roto de la máscara mientras tanto esta lucha está resultando extraordinaria sensacional vean hacia atrás va le pegó su compañero satánico esto se acabó esto se acabó pero continúa esto Andrés Maroña así es acabó momentáneamente la decisión pero este duelo debajo del ring va a continuar entre Superhalcón y Rayo de Jalisco Junior estos hombres están aferrados en la máscara y la tapa quizás uno de los dos dentro de muy pronto la tenga que perder será una lucha en verdad donde los boletos se agotarán desde muy temprana hora y aquí en la arena México quizás no se pudiera llevar necesitaría un local más grande un estadio azteca aquí estamos en los momentos de la repetición aquí Rayo de Jalisco Junior quería ya quitar la tapa de Superhalcón cosa que no fue posible aquí la equivocación de los rudos de masacre de satánico las patadas de Lismar ya sin mucha fuerza esa es la verdad toda vez el esfuerzo de todo lo que habían dejado una lucha de 42 minutos eso habla por sí solo aquí la huracarrana bien aplicada por Juan el Tejano contra masacre y Lismar ya estaba venciendo al satánico escuchó usted bien 42 minutos quería ya quitar la tapa de Superhalcón cosa que no fue posible aquí la equivocación de los rudos de masacre de satánico las patadas de Lismar ya sin mucha fuerza esa es la verdad toda vez el esfuerzo de todo lo que habían dejado una lucha de 42 minutos eso habla por sí solo aquí la huracarrana bien aplicada por Juan el Tejano contra masacre y Lismar ya estaba venciendo al satánico escuchó usted bien 42 minutos esta lucha y esto terminó 100 caras máscara año 2000 y universo 2000 a los también rudos Mike Stone Rick Patterson y fabuloso Blond y todo se encuentra listo para escuchar esta primera caída en voz del marqués de Querétaro Don Pedro el mago septiembre muchas gracias compañero Maroñas de esta lucha van a saltar chispas tres rudos contra tres rudos ganarán seguramente los que sean más rudos la semana pasada arrebataron la máscara al gran geniecillo azul y perdieron por descalificación Blondie Stone y Peterson y quería su máscara se salió con la suya a final de cuentas el gran luchador de Acapulco aquí viene Blondie aquí viene Blondie hay un duelo personal con cien caras esto puede ser un acampal tiene que ser de relevos uno contra uno pero se metió universo 2000 los hermanos Dinamita vamos a ver este cambio mucha diferencia de peso desde luego puñetazo con el puño cerrado si el gran Davis no hace algo la palanca de Marcus pero ilegal ilegal esa palanca de Marcus porque Stone está fuera de las cuerdas pegando con el puño cerrado Blondie el excampeón del mundo que perdió el cetro justamente con Lismark la palanca de Marcus ilegal otra vez afuera de las cuerdas descoyuntado seguramente el brazo izquierdo de cien caras y sigue el ataque sobre el brazo y se lo lleva otra vez ah pero se equivocó se equivocó y fue contra Blondie muy tarde se dio cuenta y es que Blondie gritaba pero la multitud también perfecta las pasadas aplicadas por cien caras ahora contra Peterson el árbitro tiene que imponerse una lucha peligrosísima vea usted el tonelaje de los norteamericanos muy arriba de las 200 libras y muy arriba algo estaba indicando ahí Stone han estado atacando todo el tiempo sobre el mejor de los hermanos dinamita que es y en cara el paseo que enardece a la multitud las patadas voladoras tiene que luchar a base de velocidad se le escapó a base de velocidad tiene que luchar aquí los enmascarados de blanco y negro los hermanos dinamita la figura imponente de Mike Stone y detrás está Peterson y Blondie luchadores que enardecen a la multitud todos son rudos en esta lucha y el 50% de los árbitros también el gran Davis vamos a ver ahora a Universo 2000 pero vuelve a la carga cien caras está llevando el líder imponente la musculatura de Stone hay expectación grande la arena que rudos tan bárbaros son los norteamericanos buen momento de cien caras va por él a estrellarlo y la gente está feliz porque parece que pueden llevarse la primera caída pero si el ataque es continuo ya rescataron a Stone y el refiere por qué no cuenta es lo que nos preguntamos aquí viene Blondie el candado el candado una jane perfecta se equivocó se equivocó se equivocó de rincón y la paliza es tremenda contra Blondie ahora tenemos a más carayos dos mil vuelve a salir cien caras está llevando todo el peso de la primera caída cien caras se ha multiplicado en esta primera caída un acercamiento sobre este gran luchador enorme luchador no cabe duda porque la diferencia de peso usted la puede apreciar Marquez sobre las doscientas veinte libras Marquez algo trae en la mano este luchador norteamericano no hay que perderlo de vista de rojo parece que anda medio lastimado Blondie de una mano las patadas voladoras se equivoca y sale por arriba de la tercera cuerda y van por él ese no puede ser el camino seguramente porque hay mucha diferencia todos son rudos pero el peso puede ser definitivo y es lo que está pasando cuando parecía ganada la primera caída van ahora contra Universo 2000 y contra Máscaraño 2000 van a ser tres contra una el cangrejo tendrá que rendirse bueno es el tonelaje bárbaro oh peor deben descalificarlos aquí así que la primera caída es para Blondie para Stone y para Peterson pero muy disputible compañero Marquez así es definitivamente Marquez estamos de acuerdo en el comentario porque esos hombres se excedieron venía la descalificación ahí pero pues no procedió nuevamente cortándose muy frágiles los referis tanto el Güero Rangel como el Gran Davis pero así es esto de la lucha y a esto todavía le falta mucha cuerda pero en esta primera caída por lo menos se vieron muy superiores pero muy superiores estos norteamericanos a los mexicanos a los mexicanos a los que esperan como les digo a ustedes muchas emociones todavía la segunda y posiblemente pudiera venir la tercera caída es cuestión de que los hermanos Dinamita se decidan si en Caras que es el hombre que marca ahí la pauta tiene que venir algo por parte de esto este trío de los Dinamita estamos en los momentos de la repetición aquí seguía castigando Stone a Máscara año 2000 y Patterson a 100 caras ya aquí ya el castigo ya era desmedido sin piedad y aquí pese a que son rudos contra rudos creo que la ventaja si la tienen estos norteamericanos porque pues toman mucha ventaja saben salir antes y además en la fortaleza física lo dice todo aquí solamente Blondie estaba a la expectativa y aquí ya decía Davis se terminó pero no hacían caso y todo se encuentra listo doctor Alfonso Morales para que tenga la segunda caída gracias Andrés estos hombres se enfrentaron la noche de anoche allá en Cuernavaca Morelos y ganaron los Dinamita vienen embaladitos cuando estamos viendo aquí a Rick Patterson este hombre que aparece aquí es Mike Stone mientras tanto aquí vemos a la orilla del ring como está castigando 100 canas y Universo 2000 a fabuloso Blondie al sensacional Ken Tins capitán de los 3 de Georgia lo curioso es que aquí a máscara año 2000 tiene muy cerca a Mike Stone y a Rick Patterson mientras tanto esto está tomando características de auténtica emoción ahí Blondie le pegó a su compañero Patterson el hombre que está ahora siendo asediado por los hermanos Dinamita que están dominando al capitán de los 3 de Georgia una segunda caída que aquí están eliminando al capitán por eso Andrés Maroñas ellos ganaron la noche de anoche allá en Cuernavaca Morelos y se vieron avasalladores se vieron extraordinarios se vieron sensacionales y dominaron de principio a fin a este trío de los 3 de Georgia mientras tanto a Ken Teams están aplicando la silla volador estamos contigo Andrés así es doctor Alfonso Morales estamos en los momentos de la repetición y en verdad aquí no le supo ni a Melón aquí para los hermanos Dinamita rápidamente tomaron venganza y están empatando esto a una lucha por bando aquí está el suple perfectamente aplicado Blondie quedaba en malas condiciones hay que recordar que estos hombres son de Atlanta Georgia los 3 güeros y que delgado se ve Blondie en comparación de sus compañeros aquí estamos viendo precisamente a Blondie y esto ya pertenece a la tercera caída doctor Alfonso Morales creo que el hombre que tiene que marcar la pauta por parte de los Dinamitas será nada menos que si en caras en el momento en que él se desvanece esto puede terminar así es Andrés muy acertado tu comentario nos vamos a la tercera caída y aquí Andrés se toca lo mejor muchas gracias Alfonso con mucho gusto aquí empiezan a castigar los hermanos Dinamita que han empezado en buena forma la tercera caída este hombre que está derribado es Stone Mike Stone y este hombre que sale proyectado es Rick Patterson aquí están dos contra uno y que bien están aprovechando estos rudos hermanos Dinamita que ahora si se están viendo rudo pero no hay otra cosa que hacer no hay que ceder aquí ni un palmo de terreno porque estos norteamericanos madrugan y pueden terminar en cualquier instante con la lucha ya se está cocinando una lucha por el campeonato entre el Ismar y el fabuloso Blondie cosa que será pendiente porque aquí ya también están haciendo grandes duelos 100 caras está castigando a Stone pero aquí Patterson está tomando venganza sobre Universo aquí se vio un foul la verdad de las cosas de Universo 2000 el güero Rangel dice que no está haciendo que se espere el público está gritando que no es cierto que no ha pasado nada tú como lo viste Alfonso si fue un foul Andrés y lo curioso de todo esto es que fabuloso Blondie viene del vestidor con una bomba esto te toca Andrés así es Alfonso no es una bomba Molotov es una bomba de flip que sega los ojos y esto puede terminar con las aspiraciones de ganar esta lucha de los hermanos Dinamita y con esta le está dando cuidado porque es de acero y quizás ya no se levante ahí 100 caras le conectó sólido ahí el impacto y creo que esto puede ser todo para 100 caras qué forma de proyectarle de proyectarle no se midió ahora sí este Blondie y dicen que son los número uno pero ahora sí se les pasó la mano ahí los hermanos Dinamita lo que le quede más cerca un envase lo que sea porque si esas van aquí está la máscara afuera tiene que venir la descalificación esto se tiene que terminar ahora tienen la máscara de 100 caras así es el fabuloso Blondie dice colorín colorado esto ha terminado una sabia decisión ahora sí del fabuloso Blondie está diciendo que esto terminó cuando la ventaja nuevamente era para los hermanos Dinamita esto está llegando a su fin les está faltando recurso a estos norteamericanos y esta noche no fue la excepción gran demostración de 100 caras máscara año 2000 y universo 2000 no lo pueden creer aquí están arriba del cuadrilátero Stone y Patterson pero a ellos les importa más la máscara porque ya tienen con esta tienen dos aquí estamos viendo y ya se pusieron la máscara Blondie de Lismar y este Patterson ya trae la máscara de 100 caras ya tienen dos tapas importantísimas se le alcanzó a ver la cara 100 caras estamos en los momentos de la repetición aquí estaban trabajando bastante bien estos hermanos Dinamita y además de estar trabajando bien estaban haciendo ver a los norteamericanos lo estaban haciendo ver mal aquí vimos el foul aquí está el foul que también lo señaló el doctor Alfonso Morales que estaba muy cerca de la acción pero no lo alcanzaron a ver ni Davis ni el güero Rangel aquí seguían las acciones y aquí pensaron que esto iba ya a terminar pero no fue así aquí está el momento en que el fabuloso Blondie traía el flit directamente a los ojos aquí podía ser el fin para los hermanos Dinamita aquí le daba así en caras pero con todo aquí está el momento aquí está el momento hasta botó la bomba ahí de flit la tiraba pero eso era todo ya para poner en malas condiciones a cien caras eso lo aprovechó perfectamente Stone Patterson mejor dicho aquí está en el momento en que está quitando la máscara ya no se podía defender cien caras ya cualquier esfuerzo iba a resultar inútil rápidamente quitaba la tapa y como ya le señalábamos a ustedes es más importante para estos norteamericanos tener máscaras en sus vitrinas que victorias porque las máscaras en un futuro van a hablar del prestigio de haberle quitado a estas tapas a los mejores luchadores de México aquí ya se le veía el rostro así en caras el momento en que el gran David le alzaba la mano y esto se terminaba es el momento de llegar a su fin muy buenas tardes amigos de Galavisión a nombre de mis compañeros el doctor Alfonso de Galavisión